Iniciamos con las entrevistas. En estos momentos está con nosotros el Dr. Harold Vinuesa, director del distrito 09-D04-D-Salud. Dr. Vinuesa, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con respecto al tema de los puntos de vacunación, pareciera ser que este tema ha venido perdiendo relevancia mediática. También ha habido un descuido por parte de la ciudadanía y este es un fenómeno evidente en el día a día. de las medidas de bioseguridad. Sin embargo, ¿cuál sería el propósito de los puntos masivos de vacunación y este fenómeno social donde la gente ha perdido un poco de preocupación por asuntos tan trascendentes como las medidas de bioseguridad y la vacunación? ¿Cómo ha afectado en las cifras de vacunados el día de hoy con terceras y cuartas dosis? Bueno, sí, efectivamente no hemos tenido las cantidades que hubiéramos querido a estas alturas, sobre todo con las mingas que se han realizado de vacunación. Pero eso no significa que vamos a seguir trabajando en el proceso de vacunación como tal, tanto con el primer refuerzo como con el segundo refuerzo. Tanto así que hay personas que van y ni siquiera han sido vacunadas y terminan recibiendo sus primeras dosis. Pero aquí el punto preponderante es también la ciudadanía como tal. Tener en cuenta las medidas de bioseguridad, tener en cuenta que la pandemia igual no ha terminado. Es cierto que no tenemos casos relevantes o casos realmente que lamentar en los hospitales como sucedió hace casi dos años, pero eso no significa que no tengamos que seguirnos cuidando, ¿no? Para justamente evitar algún tipo de inconveniente mayor sobre todo, ¿no? Ahora, en estos momentos, las personas que ya han atravesado por este cuadro de COVID-19, ¿qué secuelas estarían presentando? Bueno, las secuelas son significativas y todo depende del paciente, ¿no? Hablarte de una secuela en particular sería emitir un concepto hasta equivoco. ¿Por qué? Porque todos somos un mundo aparte, ¿no? Y tanto así que el paciente como tal, que ya ha sido inoculado, está comprobado y demostrado que por algo las cifras nos avalizan de que no tienen cuadros graves o cuadros que terminen en una UCI, ¿no? Que es lo principal y por eso está comprobado y tenemos que tener en cuenta que la vacunación es segura, confiable y eficaz. Cuando se vienen feriados, eventos de concentración masiva y otras situaciones y circunstancias donde confluye una gran cantidad de personas, ¿cómo se viene dando la propagación del virus? ¿Se ha detectado quizás en estas fechas un aumento de casos? No obstante que ya quizás un alto porcentaje de la población tenga la primera y segunda dosis, por lo menos, de la vacuna. Bueno, es que realmente, de acuerdo al vacunómetro, la primera y segunda dosis la tienen en su 80, 85 o hasta un 90% de la población. Entonces, eso nos deja un poco tranquilos, ¿no? Pero por algo es que estamos con los recursos justamente para tener ya algo conciso y saber de que llegamos al 100% de la población. En cuanto a la pregunta de los feriados, sí, los feriados están, los feriados no se van a suspender ni suprimir, obviamente por la reactivación económica que necesita el país, pero aquí también viene la parte de la población como tal. Tener las medidas de seguridad, cuidarnos, que es lo principal, y pues, si salimos a divertirnos, salimos a pasear en familia, a lugares cerrados o abiertos, no olvidarnos de que igual tenemos que seguirnos cuidando. Distanciamiento, el uso del alcohol gel, uso de mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, ¿no? Para evitar algún tipo de contagio. Hay otras preocupaciones también a nivel de salud, otras pandemias que están apareciendo, otras enfermedades que generan preocupación. Vemos, por ejemplo, que el caso de la viruela del mono continúa aumentando, quizás no con la velocidad en la que se propagó inicialmente el COVID-19, pero estas otras enfermedades que se han detectado, de las que la ciudadanía también demuestra una evidente preocupación, ¿cómo se encuentran realmente en estos momentos? Bueno, realmente nosotros estamos preparados para cualquier tipo de adversidad que podamos tener. En cuanto a la viruela del mono, pues, ya las cifras están claras, tenemos más de 120 casos, pero eso no significa que no tengamos las medidas preventivas, ¿no? Tanto así que no hemos tenido ninguna cuestión, algo que lamentar, que es lo principal, ¿no? Y cualquier otro tipo de efecto adverso, pues, obviamente estamos prestos para cualquier tipo de contingencia, nosotros como Ministerio de Salud Pública, para poder prevenir y, por ende, cuidar a la población en general. Ahora, con respecto a la vacunación por el COVID-19, como usted nos ha mencionado, ya existen dos dosis de refuerzo. Adicionalmente a las dos primeras, que las tiene un gran porcentaje de la población, de acuerdo a las cifras que usted nos menciona. Sin embargo, con respecto a, quizás, la falta de preocupación que existe por parte de la ciudadanía con respecto a la aplicación de estas vacunas, ¿considera usted que el cronograma se va a detener en el segundo refuerzo? ¿O continuará habiendo posteriormente más refuerzos? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? Bueno, en cuanto a eso, nosotros esperamos simplemente directrices, ¿no? Aquí la idea es terminar con este proceso, tanto el primero como segundo refuerzo, ¿no? Que es lo principal, a priori. De ahí, que si llegue a haber otro refuerzo, en este caso un tercero, pues, nosotros como MSP esperamos directrices desde planta central para, si es necesario empezar a trabajarlo, pues lo haremos. Porque el contingente lo tenemos, que es el personal, tenemos obviamente las dosis de vacunas suficientes para poder inocular sin ningún tipo de inconveniente. Más bien, hacemos un llamado, aprovechando obviamente la entrevista, para que la ciudadanía como tal asista absolutamente a todos los puntos que tenemos, masivos, como son los centros comerciales San Marino, City Mall, Terminal Terrestre, Aeropuerto, ¿no? Y todos los centros de salud por los cuales la atención es ininterrumpida, trabajamos en horarios habituales normales de 8 y media a 4 y media de la tarde. Y en los puntos masivos, dependiendo del lugar, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde. Y así nos mantendremos el tiempo que sea necesario para poder terminar la inoculación de toda la población, tanto en Guayaquil como a nivel país. ¿Cómo se encuentra la afluencia en los vacunatorios? El hecho de que existan varios puntos de vacunación masivos, quizás de alguna manera puede generar que las personas que vayan no tengan que esperar por largos periodos de tiempo para poder aplicarse la vacuna. ¿Cómo viene operando el vacunatorio? ¿Es un proceso célebre? Por supuesto. Es un proceso muy, pero muy rápido realmente, ¿no? Como efectivamente hemos abierto algunos puntos masivos, eso nos ayuda a no tener ninguna masificación en alguno de los puntos específicos. Ustedes pueden ir a cualquiera de los puntos y una persona creo que no se demora más de 5 o 7 minutos en terminar de estar inoculada. Estos diversos puntos, ¿qué tiempo continuarán abiertos? Bueno, el tiempo será el que se estime. El tiempo no lo tenemos estipulado porque la idea es terminar de inocular a la población. Así que si nos toca quedarnos un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea necesario, pues seguiremos trabajando sin ningún inconveniente. Por último, doctor, relátenos un poco, ¿cuáles son los beneficios en esta instancia de la pandemia de sugerirle a la población que continúe vacunándose y que alcancen las metas propuestas en el cronograma en cuanto a porcentajes de la población que deben estar inoculados? ¿Cómo esto previene quizás el desarrollo de las variantes que existen en estos momentos de COVID-19? Así es, efectivamente, como lo dices, evitamos todo este tipo de variantes, la protección va a estar total, por un lado. Y por otro lado, darnos cuenta que paciente inoculado, paciente que le puede llegar a dar COVID, no va a tener un cuadro clínico complicado, que va a terminar en una UCI, pues no, y con cosas como ya sucedió meses atrás. Entonces, hago un llamado a la ciudadanía como tal para que tengamos en cuenta que la vacuna segura y gratuita es lo principal elemento. Así es. Y que está clarísimo que hemos tenido resultados positivos. Doctor Harold Vinuesa, director del Distrito 09D04, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, en esta primera emisión de UCS en Noticias. Listo, gracias a ti. Un abrazo. En estos momentos hacemos una breve pausa y pronto regresamos con más de UCS en Noticias.